camioms jose sosa rodrigo de paul tini stousal la modelo camioms tini stousal y rodrigo de paul separados los lapidarios memes sobre camioms camioms contó como es en la cama soy fogosa camioms encendió la pantalla de américa tv con su total black look de cuero negro noticias video narco una brutal golpiza una presunta soldadita maricler juliana iguaada y sus mejores looks de invierno con jeans sin perder elegancia cara sakira despertó dudas sobre un posible nuevo novio para besarte con ganas para brisas este es el precio de la moto más vendida en argentina compartí esta nota camioms y jose sosa están más enamorados que nunca por eso el futbolista sigue cada uno de los pasos de su pareja para acompañarla y apoyarla en todo momento y tras la confirmación este martes de la separación de rodrigo de paul y tini stousal los medios de comunicación y los seguidores fueron a buscar la palabra de la modelo fue a través de twitter que su ex rodrigo de paul y tini stousal informaron que se habían separado quiero contarles que con rodrigo barra diagonal tini decidimos terminar nuestra relación comenzaron escribiendo la cantante y el futbolista y continuó vivimos momentos muy lindos donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho luego la cantante señaló nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas por último agregó muchas gracias por el amor y el respeto esta mañana luego de la confirmación de la noticia de rodrigo de paul y tini stousal camión se estuvo en el living de desayuno americano el programa que conduce pamela david por américa tv si bien recordó que tiene un bozal legal que no le permite hablar de su ex la modelo comentó que le sorprendió la noticia y que se enteró como todo el mundo por la noche en lam pasaron una parte de esa entrevista y janina la torre contó un dato desconocido según la angelita camión recibió un mensaje al celular del representante de su pareja donde el deportista le pedía que no hablara tanto sobre el tema sin dudas el futbolista está en todos los detalles y la aconseja siempre aunque que sea a la distancia